Ocho de la mañana, 36 minutos en la costa este de los Estados Unidos, establecemos contacto en vivo desde Miami con Julio Schilling, él es estratega republicano y politólogo. Señor Schilling, muy buenos días, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN24 para toda la teleaudiencia en el continente americano. Encantado de estar con ustedes Ruth y Jason y saludos a América Latina y otras partes de los Estados Unidos. Este discurso del Estado de la Unión tiene unas características muy particulares, puesto que el presidente Obama ya no cuenta con mayoría de sus legisladores demócratas, ni en la Cámara de Diputados, ni tampoco en el Senado. Y además, en un momento muy tenso con los republicanos, por la acción ejecutiva migratoria, por el anuncio de la normalización de las relaciones con Cuba, ¿qué van a responder los republicanos una vez termine el presidente Barack Obama? El presidente Obama ha llevado las palabras sofismo y cinismo a niveles olímpicos, por no solo sus órdenes ejecutivas, sino lo que se llaman también memorandos presidenciales, que para efectos prácticos es exactamente lo mismo, y cuando una de las dos cosas no ha habido un presidente en los Estados Unidos desde Harry Truman que no decide las cosas desde la rama ejecutiva de una forma unilateral. El presidente Obama, en el sentido político, está como un leopardo herido, o sea, está arrinconado políticamente en el sentido, como ustedes bien han señalado, ya no tiene el dominio de ambas cámaras, y eso lo hace sumamente peligroso, porque es un presidente muy ideológico, y eso lo estamos viendo en diferentes manifestaciones. Mencionaron el acercamiento con Cuba comunista, que no tiene nada que ver con la promoción de la democracia, ni de facilitación de libertades civiles ni políticas, sino todo lo contrario, extenderle un salvavidas al régimen castrocomunista, la cumbre de las Américas, la Carta Democrática Interamericana, que establece un patrón para que una organización, para que un país, mejor dicho, participe en la OEA, ya, por ejemplo, el presidente Obama lo ha puesto a un lado, al abrirle de par en par las puertas a Cuba comunista a foros internacionales. Y esto es un presidente muy peligroso, porque la democracia, particularmente la democracia norteamericana, depende mucho de la noción de las separaciones de poderes, y gracias a Dios que existe el principio que se conoce como frenos y contrapesos, de lo contrario, los Estados Unidos tal vez no fueran, no permanecerían aún una democracia como lo es. En otras palabras, la agenda de este presidente es altamente ideologizada, y precisamente por eso vemos cómo la rama ejecutiva se atribuye poderes que no fue el diseño ni el diseño de los forjadores de este país. Señor Chilling, este discurso, dicen, o sea, adelantado, que va a estar cargado de simbolismo. Una Dreamer está invitada a este discurso del Estado de la Unión para reafirmar el beneficio de evitar las deportaciones y defender así con la acción ejecutiva en materia de migración, lo que ha hecho Barack Obama. ¿Trata el presidente de persuadir a través de testimonios y defender de alguna forma su actuar? Mira, presidente, si realmente hubiera estado interesado en hacer una reforma inmigratoria, hubiera aprovechado cuando él tenía mayoría de ambas cámaras en la primer parte de su primer término. Después perdió una cámara y tenía el control del Senado, y aún así no lo presentó, pero sí para las últimas elecciones por medio de algo muy decoroso. Y el presidente está lleno de contradicciones. Es una de las administraciones que más ha deportado hacia América Latina. Y, de nuevo, el voto del hispano en los Estados Unidos es muy importante y se determina que en futuras elecciones podría ser hasta determinante en cuanto a elecciones que podrían ser reñidas. Entonces, el presidente Obama claramente está buscando su lugar en la historia y es hacia eso donde va enfocado. Yo creo que no hay que ser un genio para darse cuenta que, y cuestionar los motivos sinceros del presidente, de por qué no promovió una reforma inmigratoria cuando tenía control de ambas cámaras, que lo hubiera podido pasar cualquier legislación con enorme facilidad. Bueno, no lo hizo porque realmente no le interesa. La Casa Blanca ha adelantado que el presidente Obama va a proponer un plan fiscal mañana para reducir la presión fiscal a los ingresos medios, aumentándolo a los más ricos. Es decir, con mayores impuestos va a lograr recaudar fondos para beneficiar a familias, por ejemplo, que tengan dos cónyuges trabajando o aumentar las ayudas para guarderías para niños menores de cinco años y también para programas de ayuda universitaria. Esto ha generado también reacciones del lado republicano que dicen que no se le puede quitar dinero a los exitosos para ayudar a las personas que no son exitosas en los Estados Unidos. ¿Ustedes por qué lo consideran así? Bueno, porque el sentido común nos dice que precisamente el quitarle el incentivo a los que más producen, y hay que entender que los que más producen esa producción no es algo exclusivo en cuanto a su beneficio para las altas esferas, sino la sociedad entera se beneficia. Entonces, lo que estamos hablando es un planteamiento económico que a través de la historia se ha demostrado que la alza de impuestos a quien más perjudica es a los que menos tienen. Yo creo que esta economía y la política del presidente Obama es incuestionable cuando se miran las cifras reales. A quien más ha beneficiado ha sido precisamente las personas que están arriba. Empresas grandes que buscan una aproximación con el Estado para que le dé determinada protección y que le favorezca en determinados contratos. Empresas nuevas que es el motor tradicional del crecimiento económico de la fuente de nuevos empleos en los Estados Unidos, bajo su administración, eso no ha sido el caso. Entonces, la mejoría en la economía ha sido a pesar de la política del presidente Obama. Y el subir los impuestos, o sea, presentar un traslado de pagos en efecto, de quitarle algunos para dárselo a otros, esa noción de Robin Hood, es contraproducente en el concepto de la economía moderna. O sea, los que menos tienen se pueden beneficiar, sin duda, sin la necesidad de hacerle daño a la economía en general. Porque simplemente ese 1% que el presidente quiere alzar el impuesto, invertirá el dinero en otra parte. En otras palabras, buscarán formas de, precisamente, minimizar ese traslado de recursos de ellos hacia las clases menos favorecidas económicamente. O sea, la ley de consecuencias no intencionada es lo que el presidente Obama y los que abogan por ese tipo de política no se dan cuenta que ocurre en acciones de este tipo. O sea, fue un presidente demócrata, John F. Kennedy, que dijo que una marea alta eleva todos los barcos. Y en efecto, él, unido al presidente Reagan, al presidente Bush, al presidente Calvin Coolidge, se dieron cuenta que recortes de impuestos estimulan la economía. Y eso es lo que se debería estar hablando, y no subir los impuestos a los mayores productores del país. Vamos a agradecer las respuestas de Julio Schinling, estratega republicano y politólogo, ha estado con nosotros aquí en este lunes en NTN24. Una buena mañana para usted. Muchísimas gracias.